Meditación con el Arcángel Uriel Rayo Oro Rubí Convoca al Arcángel Uriel Visualízate cubierto por el Rayo Oro Rubí desde la cabeza corona a los pies Llama a la persona a bendecir astralmente Visualiza su ser superior frente a ti y pídele permiso Si sientes que no te concede el permiso no lo hagas Con tus dos manos extendidas pídele al Rayo Oro Rubí Que fluya a través de ti y envíe su luz Decreta que estas bendiciones se den según la voluntad de nuestro Creador Agradece al ser superior de esta persona por su presencia y pídele que se retire Agradece al Arcángel Uriel por su asistencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!